Y como la información justamente nos demanda caso lo anee y desde allí está trabajando nuestro compañero haciendo un gran trabajo, Marco Mecina, a quien ya lo tenemos en comunicación. Muy buenas noches Marco, Esteban y Denisse te saludamos. ¿Qué tal compañeros? Buenas noches, buenas noches Denisse, buenas noches allí al piso. ¿Ustedes me reciben bien? Perfecto Marco, perfecto. Bueno, bueno, excelente. Bueno, te decía Denisse, aquí estamos justamente en la localidad de 9 de Julio. Se está desarrollando justamente una protesta de vecinos, de familiares, de amigos, justamente de Loan. Estamos acá enfrente a la comisaría, en el mismo lugar en donde estaba justamente en el día de ayer nuestro compañero Esteban Melamud. Sin embargo, ahora hay mucho más gente que en el día de ayer. La gente que se ha congregado después de lo que ha sido esta jornada de día miércoles. Estamos a pocas horas, Denisse y compañeros, de que se cumpla exactamente una semana de la desaparición justamente de Loan. Lamentablemente no hay ningún tipo de rastro todavía. En el día de hoy fue una jornada importante, teniendo en cuenta a Denisse y compañeros, de que se ha llevado una reconstrucción del hecho. ¿Qué quiere decir? Estuvimos todo el día hoy allí en la casa y en inmediaciones de la casa de la abuela de Loan, justamente en esta reconstrucción. Y por supuesto también en estos rastrillajes que se han realizado justamente en esta jornada de día miércoles. Estamos tratando de, bueno, acercarnos a donde está la multitud. Una multitud realmente muy, pero muy fervorosa, compañeros, que están reclamando obviamente por justicia. Justicia y porque aparezca Loan justamente para que este caso se esclarezca aquí en la localidad del 9 de Julio. Hay muchos, por supuesto, colegas que están trabajando. La gente está muy indignada, Denisse, ¿sabés con qué? Con la presencia de la infantería de la policía de Corrientes. Acá la infantería de la policía está justamente apostada en la comisaría para, bueno, intentar de que esto no se desmadre. Pero obviamente las intenciones de la policía es que no ataquen justamente a la comisaría, Denisse. Bueno, se escuchó bastante bajito porque hay mucho ruido, sí. Bueno, ¿me escuchás? Esteban te saluda. Mirá, Marco, eso te iba a decir. Ayer había un fuerte operativo, fuerte presencia policial, pero no se veía la presencia de la infantería. Hoy el operativo es mucho mayor y hay mucha más gente. Sí, 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 totalmente, José. Perdón, totalmente, Esteban. Hay mucha más gente, mucha más gente en esta jornada de día miércoles, en esta noche de hoy. Está la presencia de la infantería aquí presente. Y eso es un poco lo que está molestando mucho a los vecinos, ¿no? Porque dicen, bueno, ¿por qué nos cuidan a nosotros si tendrían que estar en realidad abocados justamente a la búsqueda, ¿no? A la búsqueda del pequeño de tan solo cinco años que ya hace prácticamente una semana que no aparece aquí en la localidad de Nueva de Julio. Hay mucha bronca, hay mucha indignación por parte de los vecinos. Y están pidiendo, obviamente, que aparezcan los principales responsables, sobre todo el comisario de aquí de la localidad de Nueva de Julio. Y, por supuesto, también el intendente. Están pidiendo respuestas a las autoridades para que el pequeño pueda ser justamente aquí en esta localidad para dar algún tipo de respuestas. Comisario, perdón, Denise, un segundito. El comisario que desde anoche que no da la cara, que la comunidad quiere hablar con él y no puede hablar con el comisario todavía. Sí, exactamente, Esteban. Un comisario que aparentemente todavía no da la cara y eso es lo que están pidiendo justamente los vecinos. Después de lo que ha sido una jornada realmente intensa, decíamos, en la jornada del día de hoy, hemos podido seguir muy de cerca lo que tiene que ver con esta reconstrucción del hecho. Una reconstrucción del hecho que llegó seis días después de lo que ha sido la desaparición de Nueva de Julio. Y en donde tuvimos oportunidad de dialogar con los abogados creyentes y con los abogados defensores. Es tanto de los tres detenidos que se encuentran en estos momentos en la localidad de Goya, como también del abogado de la familia de Lohan. Una querella que se ha dividido ya en varios abogados justamente para representar a la familia de Lohan y por supuesto estar más cerca y más en contacto y más empapado de lo que tiene que ver con el expediente de esta investigación. Marco Hico, haciendo referencia justamente a eso, a la reconstrucción del hecho. Muchos comentarios que decían por qué se demodaron tanto en hacer esta reconstrucción del hecho, cuando podrían haberlo hecho ya día viernes, día sábado. Bueno, según lo que nos comentaron, Benís, esta reconstrucción del hecho se tuvo que realizar o se tiene que realizar en teoría en una investigación después de realizar justamente los rastrillajes. Rastrillajes que se han realizado durante seis días ya, han peinado todo lo que tiene que ver con la zona aledaña a la casa de la abuela de Lohan. Han ido y venido realmente grandes cantidades de personal, tanto de efectivos de aquí de la policía de la provincia como fuerzas federales y por supuesto también diferentes especialistas e investigadores, además obviamente de la tecnología de los drones y también el trabajo incansable de los perros, de los abuesos que están trabajando hace más o hace prácticamente una semana. Supuestamente en teoría lo que nos dijeron es que la reconstrucción del hecho que se realizó con presencia de los menores que estaban ese día jueves pasado aquí en la casa de la abuela y con la presencia de los detenidos que no quisieron participar justamente de esta reconstrucción del hecho. Esta reconstrucción se tuvo que hacer recién después de algunos rastrillajes de allanamiento que se dieron en las últimas horas. Marco, esta tarde hablabas con el abogado de los detenidos, con Jorge Monti. Si te parece vamos a compartir la nota. Dale, dale, lo escuchamos al abogado defensor de los detenidos, dale. Necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de muy poca prueba, una escasez probatoria manifiesta y que además de eso, la misma fiscalía, la misma querella con la cual he estado reunido hace un rato y donde a través de un principio de lealtad profesional nos hemos puesto a trabajar juntos para tratar de buscar la verdad material. Es un caso muy raro, rarísimo, donde no conseguimos pruebas suficientes y donde aparecen otros elementos extraños que los estoy incorporando de a poco. Hoy incorporé uno temprano. La excursión al Naranjal fue inicialmente de cinco adultos, ¿no es cierto? Cinco adultos y seis niños. Entre ellos lo han, vuelven cinco niños. Lo llamativo de esta cuestión es que la imputación que hace el fiscal y recién me la acaba de aclarar ahí en el medio del monte, es sobre tres personas. Yo le pregunté por qué no había imputado a la tía carnal de Loan, de nombre de Laudelina Peña, que había acompañado y él me manifiesta que se había vuelto más o menos a mitad de camino, que por lo tanto no había terminado, digamos, de esa... Estaba cuando desapareció el Nene, en teoría. En teoría, en teoría. Ahora, yo considero que el deber de cuidado que establece el artículo 106 del Código Penal por el cual imputan el abandono de personas, implica que una persona familiar tiene más obligación de cuidado que un tercero. ¿La reconstrucción la hicieron solamente con los menores o participaron los tres adultos detenidos? No, 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 solamente con los menores. Yo ahora pedí que se haga con los adultos por separado, juntos con la gente que estuvo ahí, pero eso va a ser otra etapa. ¿Qué se pudo sacar de conclusión de esta reconstrucción, doctor? De que coincida absolutamente con lo que declararon en Camargesel. Coincida absolutamente. ¿Solamente los pequeños y los grandes, no? No, los grandes todavía no. Yo estoy ofreciendo pruebas apuntando a demostrar que mis clientes son inocentes. ¿No es cierto? Que mis defendidos son inocentes. Entonces, esas pruebas son las que usted vieron y las que van a ver mañana que va a generar mucho ruido. Porque no solo son documentos, sino que son fotos y son audios. ¿Usted cree que estos audios de qué, doctor? Yo, por una cuestión de lealtad procesal, primero le presento al fiscal. Lo que yo no creo que se haya perdido. ¿Usted no cree que se haya perdido? ¿Qué dice que no cree que se haya perdido? Yo disiento con la teoría del fiscal. Con la teoría del caso que digo. Es su teoría. Permítame reservarme porque todavía tengo que... No, es un nene perdido. Para mí no. Para mí no. A ver, ahí el abogado defensor de los detenidos está coincidiendo con gran mayoría del pueblo. Que el pueblo dice que no cree que se haya perdido. Bueno, el abogado acá está coincidiendo con ellos entonces también. Sí, sí, totalmente, Esteban. Totalmente. Está coincidiendo con, bueno, el clamor popular que tiene que ver con que Alohan, bueno, no ha desaparecido así. Porque sí, digamos, en este terreno, en este amplio rastrifaje que se ha realizado. Con lo cual, bueno, se presume, presume justamente también el abogado de que lamentablemente Alohan no pudo haber pasado algo. Bueno, si te parece, Esteban, Benítez y todo el norte argentino, estamos aquí con la tía justamente de Alohan que se encuentra frente a la comisaría. Estuvo también presente en la noche de ayer reclamando justicia y que obviamente Alohan aparezca sano y salvo. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Bueno, nombre y obviamente imagino ya pidiendo justicia, ¿no? Porque aparezca Alohan. Sí, mi nombre es Librada, soy la tía de Alohan. Estamos pidiendo justicia. Queremos que se vaya el comisario, que renuncie el intendente. Queremos un juez federal, queremos un juez federal a investigar el caso de mi sobrino porque acá están tapando algo. Acá el comisario está tapando el amigo de él que está tapando porque hay un político ahí en la casa de la abuela. ¿Por qué no investigan? Es más, hoy vi en la tele que el papá del detenido, del tío Belón, de Antonio, está haciendo de guía lo que están buscando mi sobrino. Hoy lo vi en la 24 que estaban haciendo una entrevista, que salía a caballo. ¿Qué creen que pasó con tu sobrino? Y acá están tapando algo, nadie hace nada, el comisario no hace nada. Quiero que se vaya, quiero que un juez federal, quiero que me venga a la federal a investigar. Quiero que se vayan todos los de acá que están investigando. No están haciendo nada, no hacen nada. Hace seis días ya que mi sobrino estaba desaparecido. Hoy se realizó la reconstrucción del hecho, hoy se decía que hoy se realizó la reconstrucción del hecho y los detenidos no quisieron participar. Y bueno, ahí está la respuesta, que lo que le hagan hablar, está la respuesta ahí. La hermana está libre, no, tampoco lo tuvieron. Están todos afuera, no hay nadie que está hablando. Muchas gracias, te agradezco mucho, es muy amable. Bien, compañeros, allí pasaba justamente la tía, no sé si pudieron escucharla bien. Sí, 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 y dijo un polémico, Marco, un político mencionó. Marco, perdón, pero esta tarde también con Denise hacíamos una entrevista a una vecina allí de 9 de julio y nos mencionaba de un funcionario o funcionaria que habría estado en la casa de la abuela. Y ahora la tía hace referencia a lo mismo, ¿eh? Marco, Marco. Sí, 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 exactamente, ahora la tía hizo referencia a lo mismo, exactamente, Esteban. Por ahí se hace muy dificultoso escuchar a los entrevistados. Esteban, les pido perdón porque es realmente mucho el barullo, ustedes entiendan. Estamos en vivo y en directo y el sonido es realmente mucho. Pero yo les quiero compartir, a ver, si podemos, vamos a trasladarnos un poquito a la puerta misma de la comisaría, en donde hay una imagen justamente de los niños, que es una imagen muy fuerte. Son niños que tienen carteles, que hablen los detenidos, queremos a Loan, que aparezca Loan Peña, justicia por Loan. A ver, todos estos carteles los tienen niños, que seguramente muchos de ellos deben ser compañeritos de colegio, compañeritos de escuela de Loan, aquí en la localidad de 9 de julio. Es una imagen muy fuerte que lamentablemente se está replegando justamente aquí en la puerta de la comisaría. De un lado estos niños con los carteles esperando y exigiendo justicia para que aparezca Loan. Y del otro lado, a ver si la cámara de Santi Méndez me puede ayudar, y del otro lado justamente la presencia de la infantería para cuidar justamente aquí la puerta de la comisaría. Son las dos ambigüedades que tenemos aquí, en este caso, Denise y compañeros. De un lado los carteles pidiendo justicia, y del otro lado justamente la infantería cuidando de la comisaría. Totalmente, demuestra una realidad también de lo que se está viviendo en todo un país también. Y que, Marco, los vecinos cada vez me parece que creen menos esta hipótesis de que Loan esté perdido. Sí, sí, totalmente. A ver, vamos a tratar de dialogar con algunos otros vecinos, a ver si podemos. A ver, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, obviamente pidiendo justicia porque Loan aparece a Santi Salvo, ¿no? Exactamente, y es una marcha pacífica. Nosotros queremos que hable los culpables, porque si no, no va a aparecer Loan. Él no está en el campo, él ya está a otro lado. Si no está acá, está a otro lado. ¿Qué creen que pudo haber pasado con Loan? Mirá, no sé si sea muy apresurado, pero yo creo que a él lo vendieron, o lo entregaron, lo llevaron a otro lado. Esto es trata de personas. No está en el campo, él no está en el campo. Lo buscamos por todos lados. Ustedes también, además de la búsqueda oficial, digamos, ustedes como vecinos también lo buscaron, ¿no? Nosotros lo buscamos caminando mis hermanos a caballo, porque ellos conocen el monte. Y nos chocábamos todos con la policía, con todo, y él no está en el campo. La policía no mienta, porque la primera búsqueda que se hizo en el campo lo hizo toda la gente del 9 de julio. Después ellos vinieron a instalarse todos. Entonces la comunidad está cansada, quiere tranquilidad, porque este pueblo era un pueblo tranquilo de gente trabajadora. Entonces ya no vamos a aguantar más. Entonces, primero tuvimos narcotráfico, violación, ahora trata de niños, no. No tuvimos una respuesta, ni del intendente, ni del gobernador, ni del ministro de seguridad. Entonces, el intendente dijo que estaba bien que la gente se marche, se manifieste, y que el pueblo despierte. Bueno, acá el pueblo despertó y quiere que la criatura aparezca. Quiero una explicación. Además, es muy complicado que un niño de 5 años vaya directamente hacia el monte y no salga por una picada o por un camino, ¿no? No, porque cómo se va a perder una criatura, aparte no va a caminar tanto. Uno grande se cansa caminando. Una criatura de 5 años no va a caminar tanto. Y más bronca le da a la comunidad, porque solo detuvieron a 3 y nombraron a 3. Y había más que 7 personas ese día. Y yo creo que los 7, desde el primer momento, tenían que haber declarado y estar acá dando aplicaciones. Entonces nosotros como ciudadanos, como madres, porque yo tengo 3 hijos, ¿cómo vamos a vivir tranquilos con lo que pasó? No podemos. Mis hijos no van a poder ir a la plaza tranquilos. ¿Qué pasa si siguen pasando los días y luego no aparecen? El pueblo se va a seguir manifestando todos los días, hasta que venga alguien y dé la cara. Y si tiene que venir el presidente o Patricia Bullis a dar la cara, que venga. Porque el pueblo necesita ayuda nacional. La familia lo pidió y la comunidad de Nuevo Julio lo está pidiendo. Un juez y un fiscal federal. Estamos cansadas de los jueces y de los fiscales de acá de Corrientes, porque no hacen nada y queda todo en la nada. Acá hay solo gente trabajadora, gente mencha de estancia, amas de casa. Hay un montón de madres que vienen a pedir por ese niño. Entonces queremos una respuesta, pero ya a nivel federal, que venga un juez y un fiscal. Porque si no queda todo tapado, el intendente, el gobernador y el ministro no dan ni una respuesta. Acá estamos. La comunidad se despertó y quiere una respuesta. Y no vamos a parar hasta que el nene no aparezca. Muchas gracias. Gracias, ¿eh? Bueno, muy bien. Compañeros, se ha pasado justamente la palabra de más vecinos. Contundente, realmente, con esto que está ocurriendo aquí en la localidad de Nuevo Julio. Vamos a ver si podemos seguir hablando con más vecinos. Que es el pueblo, Marco, mientras baja... Y si me damos lo que hay, podemos seguir con más vecinos. Sí, sí, adelante. Que es el pueblo que mientras vas caminando te decimos, y que ayer también lo decían, o le decían hoy, y lo siguen repitiendo como cántico, no creen que Loan se haya perdido en el monte. Y lo que decíamos hoy también a la tarde con los vecinos, es justamente que es complicadísimo que un nene camine tanto, tantas hectáreas, y que no haya sido hallado hasta el momento. En las condiciones que sea, no fue hallado. Es complicado creer en esta versión de que el nene esté perdido. Esteban, nadie cree que el nene esté en el monte. Nadie lo cree, ¿sabes? Han pasado seis días, y yo te puedo asegurar, y me hago cargo de lo que digo, después de haber estado durante muchas horas en el campo, y cercano justamente allí a la casa de la abuela de Loan, me animo a decir que Loan no está allí. A ver, es muy crudo, ¿cómo puede llegar a sonar esto? Pero Loan no está ni vivo ni muerto en el lugar en donde se lo estaba buscando. Es realmente algo muy crudo lo que se le estoy redactando. Pero Loan, ni vivo ni muerto, está en el lugar donde se está rastrillando hace más de seis días. Loan, evidentemente, no está en ese lugar, sino ya se lo hubiese encontrado. Reitero, tanto vivo o muerto, se lo hubiese encontrado igual a Loan. Hay mucha gente rastrillando hace muchos días. Son realmente profesionales de hace muchos años que realizan justamente la tarea de rastrillajes. Está toda la tecnología de los drones con cámaras térmicas, y además están la gran mayoría de perros de toda la República Argentina buscando en todo el área. Lamentablemente tuvo que haber aparecido. Si me preguntás a mí, no está en donde se está rastrillando. Nos coincido plenamente con vos. Además, son zonas que se están rastrillando por segunda o terceras veces en algunos casos también. ¿Podemos escuchar el testimonio de algunos de los vecinos? Quiero a ver qué es lo que más dice la gente. A ver. Vale. Perfecto. A ver, vamos a acercarnos a ver a más vecinos. A ver, venimos por acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches, señora. ¿Cómo le va? Bueno, pidiendo por justicia y porque aparezca rápidamente Loan. Obviamente, hoy, hoy que hablen. Porque Loan es mi vecino. Y hoy tienen que decir la respuesta. Sí o sí. Que caigan lo que tengan que caer. Esto no puede pasar. En un pueblo donde todos nos conocemos, nos saben darse una semana que no dormimos. Nosotros vivimos enfrente de la casa de Loan. Que hablen lo que tienen que hablar y que caigan todo lo que estaban. Tienen que saber algo. No se puede perder una criatura. ¿Qué están pidiendo? Hoy que hablen. Están pidiendo que los detenidos declaren, ¿no? Declaren. Hoy. Que no pasen más un día. Porque si pasa, sigue pasando esto. No. Tienen que hablar hoy. Son culpables. No se puede perder una criatura. Donde todo el mundo nos conocemos. No puede ser. Ya que hablen. Hoy pedimos. ¿Qué piensan que le pudo haber pasado a Loan? Alguien se lo llevó. Algo hicieron con la criatura. Algo hicieron. Porque ellos se lo llevaron. Todo fue. Todo arreglado. Ya hablen. Ustedes, ustedes como vecinos, obviamente, están muy indignados con la situación. Y vos vivís enfrente, me decís. No, no. Mi clientito se iba todos los días. No sabe de qué se perdió. No dormimos nosotros. No dormimos porque lo extrañamos un montón. Hace un año que vivimos en el barrio. Pero en Loan era como un hijo mío. Lo queríamos todos. Ustedes como vecinos también han ayudado mucho en la búsqueda antes de que llegue incluso la policía. Porque no tengo móvil. Pero sí, el primer día que se perdió no dormí. Pero queremos que aparezcan. Que aparezcan sanos y salvos lo que queremos. Y si no, que hablen los culpables. Pero hoy, por favor, le pedimos. No podemos dormir más. Gracias, muy amable. Bueno, Esteban, Denise, la verdad que el relato y el testimonio de los vecinos es realmente elocuente. Es muy duro escuchar a cada uno de los vecinos pedir justamente porque Loan aparezca sano y salvo y rápidamente. Y sobre todo, algo que vos también escuchabas en día de ayer, en la noche de ayer, Esteban. Que hablen los culpables, o los supuestos culpables, que hablen los detenidos. Los detenidos tienen que hablar, dicen los vecinos. Bueno, evidentemente los vecinos algo más conocen, ¿no? O algo más están al tanto con respecto a lo que pudo haber llegado a pasar con este pequeño, ¿no? Desgarrado los testimonios de los vecinos, Marco. Excelente trabajo que estás haciendo junto a Santiago Méndez. En minutos vamos a restablecer la comunicación para actualizar un poco también esta manifestación, toda la información. Así que, Marco, muchísimas gracias. Por favor, muchas gracias a ustedes. Bueno, estamos pedientes de lo que pase aquí en este tranquilo pueblo. Que lamentablemente por estas horas no tiene nada de tranquilo con la desaparición de este pequeño, de este niño, de tan solo 5 años de edad. Totalmente, Marco. Excelente trabajo.